No saco de mi mente todo lo que hacía, ma Cuando tomábamos y de una nos perdíamos Mi tentación era tú siempre que salíamos ¿Qué chimba sería tenerte en mi habitación? Mami, esto es una locura Pero aún te pienso en una Solo imagina lo que puede pasar, bebé Si le metes mal perreo Y de paso cumple mi deseo Yo sé que te gusta el bailoteo Tú bien bellaquita, yo vuelvo todo bellaqueo Puro toqueteo, adicta al pereo Fumeteo, esta noche cumplo tus deseos Yo sé que te gusta el bailoteo Los dos se mueven bellaqueo, si no hay rodeo La combi completa, de otro planeta Eso allá abajo, culo y teta Para este insomnio, viene la receta Deja ese piro, que anda bien alerta Qué rico esto lo prohibo y sigue contigo, baby Pila más dureta y todo lo que hace lo vuelve trendy Carterita Gucci, las gafas son de Fendi Viste caro claro pero cuando ella lo prende Le metes bien duro al ritmo del bajo Mientras lento me lo mueve yo me relajo Te juro que si tú vienes no voy al trabajo Lo que sea costar de verte gasto lo fajo Si le metemos al pereo Y de paso cumple mi deseo Yo sé que te gusta el bailoteo Tú bien bellaquita, yo buen modo bellaqueo Puro toqueteo, adicta al pereo Fumeteo, esta noche cumplo tus deseos Yo sé que te gusta el bailoteo Los dos se mueven bellaqueo, si no hay rodeo Cúlpame si te meto en lío pero entiéndeme Úsame de esa manera cumplo otra vez Cúlpame si te meto en lío pero entiéndeme Úsame de esa manera cumplo otra vez Yeah, uh, es en lío Jensón Noriega, baby Noriega Music Los duracos, baby